Hola amigos y amigas, los saluda Victoria Rufo. Este 4 de noviembre son muchas las voces que desean ser escuchadas. Miles de personas tienen la gran oportunidad de participar en una decisión que puede cambiar la vida de toda una nación. Ciudadanos de un país conformado por gente trabajadora, capaz y extraordinaria. Todos a votar. Gracias por ver el video.